Hello fashionistas, bienvenidos a nuevo a mi canal de YouTube y hoy vengo con un review de perfumes Perfumes de Nightology Hace poquito yo un evento donde me regalaron las 5 fragancias en tamaño viajero Acá las tengo y yo dije que fabuloso porque así no solamente les voy a poder hablar de un perfume Sino de los 5 perfumes que tiene esta familia de Nightology Estos productos son españoles y te tengo que decir que son deliciosas, están bajo la firma de Jesús del Pozo Hoy te voy a hablar de mi favorito del que me robó el corazón y es el BB Velvet Porque a pesar que estos perfumes son unisex, sí siento que algunos de ellos son un poco más femeninos Y otros los que yo consideraba que eran un poco más masculinos, siento que el pH de la persona es clave Porque si cambia un poquito haciéndolo más femenino, en este caso que yo se lo di a mi mamá Por ejemplo el Wild Temptation, este perfume yo sentí que era más masculino Sin embargo cuando mi mamá lo usó huele femenino, entonces hay que tener en cuenta el pH Y para no hacer este video tan largo de hablarte de estos 5 perfumes Lo que voy a hacer es que cada video, voy a tratarte de mañana grabar otro Sea de un aroma diferente de Nightology Yo hoy comienzo como te digo con mi favorito que es el BB Velvet Antes de comenzar, si tú eres nuevo por acá y todavía no me conoces me presento Yo soy Katherine, asesora de imagen certificada y especialista de Luxury Brand Ahora sí, vamos a comenzar Te tengo que decir que estos perfumes me sorprendieron Yo aquí tengo el tamaño pequeño, el tamaño viajero Acá te estoy dejando realmente como es la presentación Pero me sorprendieron por lo delicioso que huele En especial este de BB Velvet que como te digo fue el que me robó el corazón Desde que llegué al lanzamiento de los perfumes Yo los olí y yo dije que este es súper dulce, romántico Va mucho también con la personalidad pues que tengo No, es divino ¿Y saben qué? Estos perfumes tienen una fijación chica realmente que me dejó wow, impactada Porque tú con un poquito, ahorita lo que me expliqué fue solamente un spray Y este perfume fija sumamente bien y tiene muy buena duración Yo considero que tiene una duración más de 6 horas Delicioso Este perfume es bastante dulce y se me olvidó decirle que todos ellos nacieron en el 2021 Bajo esta casa de Nightology con el nombre de Jesús del Pozo Y están inspirados en la noche Sin embargo, en la noche y el cosmos Sin embargo esto no significa que sean perfumes exclusivos de noche Si siento yo que hay uno por lo menos El Exquisite Lily que es este que está acá El moradito que el próximo video te voy a hacer el review de él Si siento que este es un perfume de noche Pero el que tengo yo ahorita El Vivi Velvet Es un perfume que no tiene horario Es súper rico Bien sea para usarlo en la mañana, en la tarde o en la noche Como te digo, él es dulce Y a pesar que es un insecto Si siento que tiene un toque bastante femenino Los ingredientes que tiene es De salida vamos a encontrar naranjas y frutas exóticas Huele divino Es un perfume muy diferente a los que están ahorita en el mercado La verdad es que tú te lo colocas Y si se siente un aroma diferente No es sencillo Vamos a decir de descifrar En el corazón vas a encontrar Jazmín y ámbar Y de base azúcar y musgo Siento que si eres una chica romántica Este perfume te va a encantar Lo mismo si tienes un carácter dulce Recuerda que los perfumes van de acuerdo a la personalidad De la persona Y también es clave tener en cuenta la ocasión y el clima Y yo que vivo en un clima caluroso No hay mucha humedad Este olor me parece ideal No es un perfume además que si lo usas temprano en la mañana Por eso es que le digo que este aroma no tiene horario Porque hay perfumes que son muy fuertes a usarlo en la mañana Y por el contrario este en la mañana Queda genial en la tarde o en la noche Tiene muchísima presencia Muchísimo carácter Pero de una manera ultra femenina Delicada A mí me fascinó Y sobre todo me sorprende La fijación que tiene No es un aroma que además Es común sentirlo en la calle Y por el contrario A diferencia de los perfumes No sé si han probado Los de Tom Ford Que son unisex Yo los he probado Y son perfumes que se te van muy rápido Este La fijación realmente me sorprendió Yo sí siento que cuando existen estos perfumes Que son unisex Hay unos que son más femeninos Y otros más masculinos Este siento yo Que es un perfume 100% femenino Me encanta que tiene la mariposa Huele realmente divino Si lo has probado Cuéntame qué te parece Si estás buscando un perfume Un aroma Diferente De los que tú no encuentras En la calle De los que tú vas a un lugar Y tú dices Quiero que mi perfume Se haga notar Pues déjame decirte Que estos perfumes De Nightology Son para ti Déjame saber en los comentarios Si los has probado Iba a decir la próxima semana Pero no voy a tratar De que sea mañana En el próximo vídeo Que voy a tratar De dejártelo para mañana Te voy a hablar De otro perfume De la familia De Nightology Que me fascinó Y también siento Que es femenino Y es el de la serpiente Cuisite Lily Pero este tiene algo Bien particular Que te lo voy a comentar En el próximo vídeo Espero que te haya gustado Este pequeño review Si fue así Déjanos saber En los comentarios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!